El representante Wilson Arias y el director de la DIAN cazaron una dura apuesta sobre los resultados del nuevo impuesto sobre la renta para la equidad CREE. El congresista dice que ya ganó. Diana Salinas. Silvia, por el momento Arias cuenta con un economista que le da la razón, pero la DIAN hizo saber que todavía no está hecho el balance total del recaudo del impuesto para que alguien pueda cantar victoria. Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, se refería al CREE o Impuesto sobre la Renta para la Equidad que con la Reforma Tributaria pasó a financiar el SENA y entidades como el ICBF en vez de los parafiscales que lo sostenían antes. Las cifras parecen haber demostrado que ese nuevo impuesto no ha logrado recaudar lo que se esperaba desde junio hasta septiembre. Yo no he hecho apuesta porque no voy a trivializar ese asunto. Lo que trató fue que yo presenté unas cifras soportadas en un estudio que hizo el SENA donde decían que el CREE iba a caer, que los recaudos del SENA de parafiscales son superiores a los esperados por el CREE. En efecto, Mario Valencia de la Red Justicia Tributaria ya había advertido sobre el tema. En el marco fiscal de mediano plazo, el recaudo sí ha disminuido con respecto a lo que tenía estimado recaudar y al mes de junio ese hueco iba en 3 millones y medio, 3.5 billones de pesos. De acuerdo con el panorama que presentan las cifras del impuesto sobre la renta CREE, el director de la DIAN debería renunciar según el representante Wilson Arias, pero la apuesta nunca se concretó. Yo lo presidio la realidad. Yo lo presidio la realidad.